Con una pequeña actividad y con buena música, así festejaron el mes del adulto mayor y los 90 años de fundación del Cantón de Pérez Celedón, en el hogar de ancianos Monseñor Delfín Quesada, ubicado en Barrio Lourdes. Lindísimo, y aquí este hogar es algo precioso, yo estoy aquí hace tres años, más o menos, y estoy feliz de la vida. Mucho aseo, mucho respeto, muy lindo, nos hacen muchas fiestas, muchas cosas lindas que a mí me agradan mucho. ¿Y qué le parece la fiesta? Ya, y lindísimo, todo eso nos alegra, como hace días que no salimos, antes nos llevaban a pasear, y ahora ya no, entonces esto lo hallamos muy bonito para nosotros. ¿Y qué le parece que el Cantón cumple 90 años? 90 años, precioso, algo lindo. Yo llegué aquí, era una montaña en el Cerro La Muerte, lo que había de donde uno podía comer era la Georgina, nada más, no había chispiritos, ni había nada de eso. Y en la carretera era una de tierra, y había que pasar el Cerro La Muerte, había que alistarse uno para pasar. Fueron caminos bastante feillos. Feos, feos, era cuando estaban comenzando a trabajar, era como una trucha lo que tenía el camino, y con buena montaña y el frío, alistarse de abrigo, y alistarse de todo. ¿Orgullosa de ser de Pérez? Sí, soy orgullosa de ser de Pérez Celedón, y yo nací en San Ignacio Acosta, y me siento orgullosa de vivir aquí en Pérez Celedón, y soy madre de 11 hijos, y me siento muy orgullosa. Porque ya no sentíamos este ambiente tan bueno para uno. ¿Le faltaba bailar? Ah, sí, claro, no es que él, está muy tiesuno. Está muy contento. Gracias a Dios, sí, gracias a Dios, sí. Cuénteme, ¿qué le parece el adulto mayor, y qué le parece estar acá, y todo? No, para mí, el gusto de haberme venido para acá es inmenso, porque yo antes estaba medio mal, ¿verdad? Pero yo me vine para acá, y fue otra vida diferente, ¿verdad? Para mí fue algo, algo, algo genial venirme, y gracias a esas personas que me hicieron posible estar acá, ¿verdad? ¿Es segundo de Pérez Celedón? Bueno, yo soy nativo en San Cristóbal Norte, ¿verdad? Hace aproximadamente unos 40 años de que estoy acá, ¿verdad? Y para mí ha sido el cantón más preciado para mí, ¿verdad? Porque ya va a cumplir, cumplió, ¿verdad? Va, mañana cumple 90 años de fundado, ¿verdad? Entonces, para mí, para mí, yo he andado muchos cantones en Costa Rica, ¿verdad? Y para mí, es el único cantón más lindo que hay en Costa Rica, ¿verdad? ¿Qué recuerda de cuando usted se vino para acá? Yo me acuerdo de que cuando yo pasaba por esta calle, todo eso eran breñones, porque el asunto fue que el asunto fue que se fue haciendo para acá, ya para allá, ¿no? Y cuando yo pasaba para aquí, todo eso eran cañales y breñones, entonces ya se ha ido soperando mucho, porque ya Pérez Celedón es muy grande, ya Pérez Celedón es como una ciudad, ya uno por todo lado, que es gente, ¿verdad? Y antes allá muy poquitica gente, yo me acuerdo cuando Pérez Celedón tenía el estadio ahí por el estadio, el aeropuerto frente de la municipalidad, ahí escabezó una persona una vez, ¿verdad? Porque las alas pegaban casi a la cortina de cemento, ve, desde ese momento yo me acuerdo de lo que es Pérez, muy lindo, pero fue muy lindo. Muy contento. Muy contento, muy contento de estar acá en esta casa que es de nosotros, ¿verdad? Con la decoración con la bandera del cantón, así se sumaron al festejo los residentes, eso sí, cumpliendo con todos los protocolos. Sí, el mes de octubre he dedicado a la persona adulta mayor y nosotros, bueno, siempre lo hemos festejado de manera muy especial siempre, porque siempre todos los años nos han colaborado personas, instituciones, el Banco Nacional, siempre nos ha colaborado con actividades hermosas para los señores. Por motivo de la pandemia, ya son dos años que no podemos realizar actividades con personas que vengan acá al hogar a compartir. Entonces, el día de hoy hemos iniciado, digamos, con esa festividad, iniciando el mes del adulto mayor, bueno, actividades, y también queríamos festejar el cantonato del cantón, pensamos que es una fecha muy importante para nosotros. Y viendo la información, que por ejemplo, que en las escuelas tienen las banderas, entonces nosotros pensamos que también para nosotros es muy importante festejar, y es por eso que tenemos hoy esta actividad hermosa. De esta manera, el Hogar de Ancianos festejó este gran mes.